Este estatus sanitario que hemos logrado construir entre todos, con la excelente campaña de vacunación, antes la campaña de vacunación era una esperanza, hoy es una realidad, tenemos más del 85% de los inscriptos ya vacunados, todo eso nos permite esta apertura, pero no nos relajemos, hay que seguir cuidándose. La medida es entre las 6 y las 2 de la mañana la circulación, entre las 6 y la 1 para todo lo que es actividades comerciales, actividades de producción, fundamentalmente, el día de mañana tenemos el Día del Amigo, un día importante para el sector, y también la apertura de los parques es importante, los parques recreativos, las casas culturales, que en la semana se van a ir paulatinamente abriendo, también fundamentalmente apuntando a que estamos en vacaciones, vamos a recibir muchos visitantes, estamos recibiendo turistas, por eso es importante aprovechar esta apertura, pero también cuidarse que continúan, por ejemplo, el 30% de la capacidad si es un lugar cerrado, el 50% si es un lugar abierto, el uso de trazar, es decir, aprovechemos, disfrutemos, digamos, de estas aperturas, pero también cuidándonos, ¿no? ¿Va a ser paulatino el tema de los que son museos y demás? Así es, a partir del día miércoles son las visitas, ya pueden ser las visitas al público, cualquier duda a través de la página de Cultura San Luis, pueden ir porque va a ser paulatino, por ejemplo, los parques recreativos, la pedrera es el día viernes, los demás parques provinciales ya están, a partir del día de la fecha, están abiertos, siempre respetando las actividades que se pueden realizar, por ejemplo, running, correr, bicicleta, es decir, siempre esas actividades, y, como lo venimos diciendo y remarcando, con el tapabocas, el distanciamiento, también, es decir, cuidándonos es la palabra, no fundamentalmente.